Hola, hello Miss Cookies, I love you, a ver quién está por ahí ya, hello, voy a poner teléfono, venga que empezamos nuestro directo especial de plata, para todas Miss Cookies, voy a poner teléfono, antes que nada, 617 360 348, ahí está mi Rosy, mira, 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 617 360 348, ahí está el teléfono, hola Sara Bermúdez, hola Juan y Marín, hola Alba, ya está el teléfono puesto ahí abajo, ¿vale? Elvira Andradez, hola, how are you? Belén Parra, Ana María Jiménez, ahí están Miss Cookies, venga, iros conectando que vamos a empezar directo, que no nos podemos entretener mucho, porque esto de la plata lleva muchos aleinos, Isabel García, María Luisa Cruz, Verónica Vero, ole, ole, de Málaga, o de Almería, me parece que era de Málaga, de Almería, Eva Puertas, hola corazón, Amparo Porcino, Ana Fariña, venga, vamos conectándonos, que empezamos, Raquel Trigo, ahí está mi Raquelita de Madrid, María Beni, Mari Pipi, Eva Puertas, otra vez mi Eva Puerta, lo que te saludo, Eva, quis, quis, dice mi Eva, la Tinoco, ahí está también María Jesús Tinoco, Verónica Vero, mira, feliz Navidad, feliz Navidad a todas, venga, vamos a empezar, somos 120, ¿no? Venga, empezamos, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, hola, mira mi Mari de la Piedra, al final no ha venido con la niña para atrás, mira mi María, ahí está María también, qué de gente, mira, mi Elvira está ahí, mi, mi Juan y Flores, ahí también las ven las pompas, estas cachondas, bueno, vamos a empezar, ¿vale? A ver si lo hago bien, ¿vale? Uy, que se cae, mirad, voy a ir intentando poniendo precios, si no luego cuando hagáis la captura de lo que os guste, me cogéis y me decís, coqui, qué precio tiene, ¿vale? Luego, después ya del directo, todo lo que os guste, que sean plata, que me mandáis medidas y yo os digo, o tiene tal medida la pulsera, la gargantilla mide tanto, ¿vale? Eso es, mira mi Manuela Moirón, hola rubia, madre, 168, Pilar Molina, mi Juan y Marín, ahí está, ¿qué tal, coqui? Muy bien, la espalda un poquito fastidia, pero bueno, ahí vamos, mírame Paula Sánchez, venga, empezamos, voy a poner esto, acá, ahí está, mirad qué anillo, eso es, luego ya decimos cómo tenéis que hacer lo de las medidas, ¿vale? Tenéis este anillito de plata, ¿vale? Y este anillito, a ver, ves dándome, adita, este anillito, salen en 25, ¿vale? En 25 euros sale el anillito este, ¿vale? Eso es de plata, 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 ¿se está viendo bien el número así o lo pongo del revés? No, está bien así, es cuando yo pongo en la cámara de otra manera, ¿vale? Este anillo es de plata todo, ¿vale? Todo tiene su sello, salen 25, mirad qué gargantilla, mirad la gargantilla cómo es, ¿vale? Es una gargantilla hindú, ¿vale? Todo de plata, pesa mucho, ¿vale? Estos artículos de plata en hindú pesa mucho, dame, búscame, 120, ¿vale? A ver si podemos ponerlo rápido, adita, hija, uy, qué cachondeo con los precios, bueno, mientras que lo busca la niña, y luego tenéis si queréis hacer jueguito con los pendientes, ¿vale? 120, este collar, ¿vale? Este collar, 120, ahí, que vayáis capturando si queréis, el pendientito, 30, adita, ¿vale? Mirad el pendiente cómo es, el cierre hippie, ¿vale? Todo macizo, todo, tiene su sello de garantía, lo estáis viendo aquí perfectamente, 9,25, se ve ahí, ¿vale? El pendiente vale 30, ¿ok? Venga, vamos a hacer un cambio rápido, nos cambiamos, ¿vale? Mientras que ya se va cambiando rápidamente, os voy enseñando cositas de ropita que hay todavía, ¿vale? Y que se han repuesto, tenéis la de la gata molona, que sale en 19,95, tenéis todavía estos colores, en gris, en mostaza y en negro, eso van por talla, y luego tenéis este de la capuchita, que es talla especial, que da hasta una talla 60, 62, ¿vale? Lo tenéis en negro, en azul, en gris, en rojo también me queda, ¿vale? Este de talla especial, ¿ok? Luego tenéis este otro modelito, así vamos haciendo, no se oye bien, ¿por qué? Porque le habré bajado el volumen, a ver ahora si se oye, Lola Macías, Raquel Cordero, decirme si se oye ahora, ¿vale? Tenéis este también en talla especial, tipo bursón, ¿vale? Que lo tenéis en estos colores, y este sale en 29,95, eso es de colección, la parte de abajo es gasa, ¿ya estamos? Venga, más cositas, mirad el anillito, a ver, es que este te queda a ti grande, mirad, mirad cómo es el anillo, ¿vale? Mueve un poquito aquí así, que se te vea un poquito, ahí, ahí, mirad cómo son, pesan, ¿vale? Este tipo de anillo pesa, este anillo sale en 35 euros. ¿Dónde está? Ahí, 35 euros el anillito, es que lo tenéis también en dos o tres modelos y tamaño, ¿vale? 35. Luego tenéis la gargantilla esta, que vale 100, ¿dónde está? 100, o no, a ver, sí. Espérate, mujer, agárrala así. Esta gargantilla vale 130, mirad cómo es la gargantilla, ¿vale? Todo, todo, de plata hindú, que pesa, ¿vale? Todo viene con su sellito, todo. Mirad que pendiente también, ¿está viendo el pendiente? Mirad que pendiente más espectacular. Todo esto que estoy enseñando ahora mismo es de tipo indúto, ¿vale? El pendiente este vale 45. Las piedras son piedras naturales, ¿vale? No son plásticos, estos son todo piedras, ¿vale? Vuelvo a repetir, a recargar, los cierres son cierres hippies, ¿vale? Y eso pesa, ¿vale? La pulserita. Llevo una pulserita de bolitas, toda de bolitas, chiquititas, ¿vale? Hay tres tamaños de pulsera. Ahora os mostraré más pulseritas. Este es un tamaño medio. La hay otra más chiquitita y otra más grande. Esta pulserita, a ver dónde está. Esa pulserita vale 35. La pequeñita, ¿vale? Esta de aquí, la intermedia, 35 euros, ¿vale? Todo de plata y son de bolitas que se mueven. Son bolitas que se mueven, ¿vale? Venga, continuamos. Vamos que lo estáis haciendo muy bien. ¡Ay, mi secretaria! Es divina, dice Maribel Zacarías. Rosa Pelae. ¡Hola, guapa! Mira mi Maritini, precioso, luna pacense. Pues venga, ahí haciendo la cartita de los reyes, capturar la que os vaya gustando y me lo vais diciendo. ¿Vale? Mientras que ya se preparan, tenéis aquí más suetitos y pañuelitos. ¿Vale? Eso. Capturad. ¡Ay, que me va a gustar el suetecito este! Estos son todos tallitas especial, ¿vale? Todos tallitas especial. Este de los bolsillitos que tiene los flequitos. ¿Lo veis? Luego tenéis aquí los ponchitos. Que quedan también en negro, en beige, en azul marino, ¿vale? Aquí. A ver. Ahí, para que lo veáis. Más cositas. Ah, mira. Hay a lo mejor alguna que le interesa. Que ha venido en devolución, ¿vale? Me queda un suetito de pompones. ¿Os acordáis que estos volaron? Vale, pues ha venido este único, ¿vale? En devolución. Porque si a alguien le interesa. ¿Vale? Sobre una tallita 46-48. Una 44-46 este. ¿Vale? En azul. El de los pomponcitos. ¿Os acordáis? Vale. Pues solamente en azul que ha venido esa devolución. ¿Ya? Vamos, secretarias. Mirad qué anillo más espectacular. ¿Vale? Mirad. Eso pesa todo, ¿vale? Todo. Esta plata vuelvo a repetir, aunque sea repetitiva. Pesa. ¿Vale? Ay, que no encuentro mi mano, hija. Ay, que no. Ahora. Este sale en 40, ¿vale? Ahí estáis viendo el anillo. Quítate la anillita ahora. Que lo enseñe. Mirad. Mirad qué gargantilla tan bonita también. Esta es de pinchito. Más chiquitita, más finita. Tiene menos plata. Menos peso de plata, me refiero. Más discreta, ¿vale? Más chiquitita. ¿Eh? Esa más chiquitita está en 90 euros. ¿Vale? Uy, que se me ha caído. La he encontrado, ¿no? ¿Por qué se ha caído? Bendito sea Dios. Las niñas se ríen. Ay, que salen las secretarias y no quieren salir. Bueno, ya está solucionado. Esta vale 90, ¿vale? Vuelvo a repetir. Plata, plata. Muy mono. Ay, que se me ha quedado aquí para... Están aquí. Mirad. Otro pendientito. Mirad el pendiente como es. Están haciendo el pendientito. Todo con sus sellos de garantía. ¿Lo veis? 9,25. Tiene que tener todos los sellos. Pesa. Y esto es una... Una esta. Una piedrita de esta como si... No me sale ahora. Una turquesa, ¿vale? Piedras todas turquesas. Y luego, esta es la pulsera más grande de bola. ¿Veis la diferencia? Esta es la pulsera más grande de bola. ¿Veis? El pendientito ese que lleva... Ella vale 30. Buscar de 30. Ábrete otra vez el pelo. Ahí. Aquí está. Aquí. 30, ¿vale? Ahí. El pendientito vale 30. Y el anillo que os estaba mostrando. Mirad cómo es el anillo por dentro. Macizo. ¿Vale? Ahí. Macizo, macizo. Para que veáis cómo es. Esto no está hueco, ¿vale? Las piedras son piedras... Verdaderas. Que no es plástico, ¿vale? Todo con sus sellitos de garantía. Queda lo que pesa. Madre mía. Pero pesa que pesa. Mirad las tres diferencias de las pulseras. ¿Estáis viendo? Las pulseras... He dicho el precio de la pulsera. No, no. Esta vale 35, que es la mediana. ¿Dónde está? 35 la mediana. 30 la pequeña. ¿Dónde está? 30 y... ¿Dónde está? 45. Uy, que lo he intentado. ¿Dónde está el 45? ¿Vale? Vamos a ver. Que lo haga bien. Esta de 30. La chiquitita 30. ¿Vale? 35. Ahí. 35. Y 45. ¿Vale? Esta más gordita. Está súper bien de precio. 45. ¿Vale? Son todas de plata. Ahí. Perfecto, secretaria. Venga, continuamos. Que lo estáis haciendo muy bien. ¿Qué más me decís por aquí? A ver qué me decís. Toñi. Cacá, nieve. Anillo divino. Venga, aquí hay muchas cositas. Este suetito en mostaza. El que tiene la cenecita ahí abajo. ¿Estáis viendo? Ahí, que viene con unas lentejolitas. Por atrás nada, liso. ¿Vale? Tenéis todavía en mostaza. Lo tenéis en negro, en rojo y en café con leche. ¿Vale? Este es de la puntilla. A ver si lo hago bien. Es que hoy estoy con la mano, que no veas. Cogiendo esto a peso. El suetito del pañuelito, ¿lo veis? Lo tenéis en gris, en mostaza, en negro y en azul marino. ¿Vale? Ese. Sale en 19,95. Hola Lucía, Inés María, todo precioso, Toñi. Me encanta la pulsera. Los suetitos estos multicoloros, que cambian las manguitas igual, ¿vale? Lo tenéis en todos los colores. Nuevamente en reposición. Paqui y caros salen en 19,95. Avisadme cuando estéis preparadas, ¿eh, coquis? Esto por aquí. Mirad. Las chaquetitas de antelina de flequito, la tenéis en beige. ¿Vale? También la tenéis en verde. En verde, en beige, en granate y en negra. ¿Vale? Las chaquetitas estas de los flequitos en antelina. Esto es una talla 46, 48. Pulsera muy bonita. María Felipe. Hola guapa. ¿Ya estamos? Venga. Mirad. Mirad el canillito de plata, ¿vale? Todos de plata. Lleno de bolitas. La parte de atrás, mirad, es anchita, ¿vale? Para que lo veáis bien. Ahí. Este sale en 20 euros. ¿Dónde está el 20? Ahí, que vayáis capturando. Si me lo capturáis con el precio, que para eso lo estoy haciendo, vamos divinamente. 20 euros, ¿vale? El anillito este. Muéstrame este otro anillo. Este es muy bonito. Es un anillo flexible, ¿vale? Porque es como de argollitas. Está hecho de argollas. Es de plata todo. Esta es plata cordobesa, ¿vale? Mirad su sello, que está aquí. Ahí. Cuanto más sellitos tenga, mejor calidad de plata es. ¿Vale? Y este sale en... Espérate. En 30 euros, ¿vale? La plata... Ahí. En 30 euros sale ese anillo. Este es macizo también, ¿vale? Que no está hueco. ¿Ok? El anillito. Y ahora, vamos con otra gargantillita de estas hindú. Es que hay muchos modelos. Por eso quiero que lo veáis bien, ¿vale? Mirad cómo es. Mirad. ¿Vale? Por eso quiero que lo veáis bien. Ahí. Mirad qué bonito. Y esto pesa. Mirad qué pendiente más ideal. Es tipo un cilindro, ¿vale? Y va marcando, va haciendo hueco como una estrellita. ¿Vale? El cilíndrico. Y mirad que es larguito, ¿vale? La que necesite medida, que yo le paso medida. El pendientito vale 30. Dame la rodita. 30 el pendientito. Mirad el pendiente del cilindro. ¿Vale? Capturar, por favor. Que me hacéis un gran favor si capturáis. Que luego me volvéis loca como Rebeca. Y luego la gargantilla que lleva mamá, 100. Aquí. Ahí. Lo estoy haciendo bien. Decidme cómo lo hago. Baratísimo, ¿no? Tirado de precio. Precioso, dice Paqui, caro. Lo estoy haciendo bien, ave. Animadme porque me duele hasta la mano. Continuamos, venga. Meteros vidillas, que si no, no terminamos, ¿eh, corazones? Las rebequitas estas de los brillitos, las estáis viendo en todas las tallitas. ¿Vale? Que vienen con sus bolsillitos. No, esa no. ¿Vale? Que viene con sus brillitos y una capuchita. La tenéis en tonos grises, en azul, en negra y en beige. ¿Vale? Nuevamente en reposición. Son muy calentitas. Hilo como de terciopelo, la lanita. No sé si me dijeron que era chinchilla, ¿no? Chinchilla era divina, garantía. Muy lindo, precioso, precioso todo. Perfecto. Dice mi Toñi. Vale, guapa. Ortega Carrasco. Hola, bombón. Olga Álvarez. Bendito sea Dios la que estoy liando hoy. Sí, Coqui. Está muy bien el directo. ¿Vale, corazón mío? Julia Silgado. Venga, somos 300. Vamos a ir subiendo. Traca, traca. Mirad la rebequita de los lunaritos. ¿Vale? 19,95. Se quedan en 19,95. La tenéis en azul. La tenéis... Oh, si es que esto está aquí todo desbaratado. La tenéis en negra con gris. También la hay en verde caqui. Ahí. Despacito verde caqui. Y la gris. ¿Ya estáis preparadas? Venga, que vuelvo. Esto está ahí. En gris 19,95 la rebequita. ¿Vale, corazones? Venga, que ya está preparado. Vale. Mirad qué pusherita más bonas. Esta pusherita hay otro tamaño. Búscalo, hadita. Que hay otro igual, más chiquitita. Y ya lo hacemos juntos. Mirad cómo va la pusherita. De plata. Toda estrenzada, ¿vale? Estrenzada. Mirad, que se abra así una mejina. Estrenzadita. Sí, mi vida. Tiene que estar en aquella vera. Mira allí, allí en la esquinita, cariño. ¿Vale? Ahí está. Por la ir, que se vea la diferencia, tesoro. Una más grande y otra más chica. Ahí estáis viendo el tamañito. Ahí quietitas. Ahí vamos. Al pelo. Al pelo pelete. ¿Vale? Vale. La más anchita vale 50. ¿Vale? La más anchita vale 50. Y la más estrechita, estamos hablando de 35. ¿Vale? 35. A ver si así se queda, cariña. Mira. ¡Uh! Se cayó. Bueno. Esa 35 y esta 50. ¿Vale, amores? Venga. Continuamos. El anillito. Este anillo, igual. Es un anillo todo de plata. ¿Vale? Ahí está. Y tiene unas piedritas en color rosa. Las piedritas son de color rosa. El anillo este vale 20. ¿Vale? 20 euros vale el anillo. Luego diré cómo me tenéis que tomar las medidas para saber si os vale. ¿Vale, corazones? 20 euros el anillo. Otra gargantillita. Aquí. Esta termina en pinchitos. Mira qué pinchitos. Más originales. ¿Vale? Toda de pinchitos. Es toda plata hindú. ¿Vale? Mirad. Mirad qué cosa más divina. Ahora. Ahí. Esto pega para invierno, para verano, para otoño. ¿Vale? Mirad qué anillo. Este anillo es como un símbolo azteca. ¿Vale? Todas aquellas que les guste el tema este de los aztecas. Mirad cómo es el anillo. Precioso. Precioso, precioso. Mirad cómo es de ancho a abajo. Eso. Muchas veces que me gusta que veáis. En lo ancho que es. ¿Vale? Os digo el precio de la gargantilla. La gargantilla esta se queda en 90. ¿Vale? En más estrechita. Por tanto, tiene menos plata. Pues vale más baratita. Y ahora mirad qué pendiente lleva. El pendiente este es precioso. El pendiente es precioso. Mira qué pendiente. Es labradito. Tiene un cierre muy cómodo. ¿Vale? Mirad cómo es el cierrecito. Tipo bracerito. Mirad qué bonito es el pendiente. Lo que lleva es como un betún, ¿vale? Es plata, plata, pero le echan como un betún para que salga más oscura. Eso es lo que lleva. El pendientito este cuesta 35. ¿Vale? 35 euros cuesta el pendientito. ¿Eh? Y ahora otra pulserita. Mirad qué pulsera más ideal. Esta es una pulsera también, ¿vale? De los artículos hindú. Mirad. Los artículos hindú van así en los brochecitos. ¿Estáis viendo? Luego vosotros os presionáis aquí bien para que no se os salga. Pero mirad cómo viene esta. A ver. Despacito que lo vean bien para que enfoquenlo. Todo con su sello de garantía. Vuelvo a repetir, ¿vale? Mirad cómo es. Preciosa. Preciosa. Esa pulsera está ahora mismo en 65 euros. 65 euros. Una pulsera que pesa. ¿Vale? Divina. Muy bien. Continuamos. Venga. Continuamos por aquí dando una vueltita para que sigáis viendo cositas mientras que ya se preparan. Mirad los sueltitos que tenéis aquí. Ahí está. Ay, lo que me gusta. Mariana Tequera. Hola, guapa. Tenéis todavía también muchos pañuelitos tipo estolita de lanita en colores lisos. Luego tenéis estos también que son muy calentitos. ¿Vale? Tienen un buen género. Y vienen adornados, hacen con unos brillitos. ¿Vale? Ahora para fin de año te pones un suetito, tienes un poco frío. Mirad. Son lentejuelas como tipo pecatinitas que no arañan ni te molestan. ¿Vale? Mirad. Tenéis todos estos colorcitos. ¿Vale? Eso por ahí. Seguimos teniendo ropita de fiesta. ¿Vale? Quedan kimonos en rositas. Queda el vestidito de esto. ¿Dónde está? Aquí el vestidito de Lopardo. ¿Vale? De aquí a... Vamos, pues una semana. ¿Vale? En una semanita todo esto de brillo tiene el 20% de descuento. ¿Vale? Lo que es la parte esta de brillo. Uy, se ve a veces borroso, ¿no? Coño. Y tus uñas divinas, dice mi María Zacarías. Brillos, brillos. ¿Vale? Esta semana los artículos que quedan de brillito aquí en este perchero. ¿Vale? Se quedan... Tienen el 20% de descuento. El 20. ¿Vale? Seguimos teniendo pantalones. De brillito. Vestiditos. ¿Vale? Recordad que tenéis el 20% de descuento en brillo. ¿Vale? En brillo de esto de fiesta. Porque en la tienda está todo lleno de brillo. Miren mi Raquel Pozueco. Vamos dándonos caña que no terminamos, ¿eh? Mirad todas las lenceras que hay. Mirad todas las lenceritas que tenéis aquí. ¡Ay, mi Raquel Pozueco! Ahí está. Ahí está mi secretaria. Todo esto son lenceritas. Preguntadme tallas. Se trabaja hasta la talla 54, ¿eh? Ahora mismo entiende hasta la 54. ¿Vale? La tenéis con más puntillas, menos puntillas. Las que son de raso, raso, que luego decís. Es que no es de raso, no. Las tallitas estas de raso que estáis viendo. ¡Ay, si es que esto se me hace muy mal a mí con la mano aquí! Las que son de raso son para una talla 38-40, ¿vale? Las de talla especial no vienen en raso. Vienen en otro tejido, pero no es el raso este de brillo. Tenéis los pañuelitos todavía de brillito. Los estáis viendo por 4,95. Dorados, azules y plateados. Mirad este otro modelo también, qué bonito. Han venido también bufanditas. Esas bufanditas de cuadro que son más pocositas. ¿Vale? Venga, vamos a continuar que ya están mis coquis aquí. A ver. Mirad la pulserita que lleva. Lleva una pulsera toda, toda la pulserita. Éstate para acá. Así va toda engarzada. Esto que estáis viendo de piedritas es cuarzo rosa. ¿Vale? Esta pulserita va toda en cuarzo rosa, ¿vale? Va montada toda en cuarzo rosa. Mirad qué bofosa más bonita. ¿Estáis viendo? Ahí. Para que veáis que son piedras, ¿eh? Cuarzo rosa. Esta pulserita está ahora mismo en 65 euros. ¿Vale? El cuarzo rosa vale su pasta. Y luego el montaje que lleva todo de plata, ¿vale? 65. 65. Luego tenéis este anillito, mirad qué anillo más ideal, de piedra de luna. Esto es piedra de luna, ¿vale? Este anillo pesa los otros. ¿No estáis viendo el color? ¡Ay, ay, ay! Según el estado de ánimo, va cambiando la piedrita de color, ¿vale? La que no lo sepa. Va cambiando, no, no, va cambiando, según el calor y todo. Mirad cómo es, ¿vale? Va montado en plata, todo. Este anillito está en 45 euros. Luego diréis lo que tenéis que hacer para pasarme medidas, para saber yo si os vale o no. ¿Vale, corazones? A terminar directo. Piedra de luna, es anillo. Luego tenéis esta gargantilla. ¿Lo veis? Mirad cómo es. Esta gargantilla, más que de mujer, es de hombre, ¿vale? Es una gargantilla toda de plata. Esta es de chico. Date la vueltita que se vea el brochecito. No, no, hermana, que te tires así. Tírate. Que se vea el brochecito. Ahí, perfecto. Mirad, esta es una gargantilla de hombre, ¿vale? Para chico. Esto pesa lo suyo, tiene guasa, ¿eh? Tomasa. Es larguita, ¿vale? ¿Lo veis? El tamaño es larga, ¿vale? Luego, esta no veis, esto hace chica. Es toda de hilo de plata. Toda de hilo de plata, mirad. Es como una colita de ratón, toda de plata. Enseña el broche, ciérrala y enseña el broche. No, que lo pongas aquí el broche cerrado. Ciérralo. Ahí. Despacito que se vea. Ahí, quieta. Mirad el broche como es. Mirad cómo es el broche. ¿Vale? Ahí estáis viendo el 925 del sello. ¿Vale? Esto es una gargantilla preciosa. Esa gargantilla es ideal. ¿Vale? Esta gargantillita está en 90 euros. Esto está súper rebajado, ¿vale? Porque pesa, ¿eh? Pesa, pesa, pesa. Esta está en 90 euros. Mirad el brazalete tan divino que lleva. Es una pulsera con los eslabones. Tiene solamente tres eslabones anchos. ¿Lo estáis viendo? Mirad cómo brilla la plata. ¿Vale? Esto es plata cordobesa. Y mirad cómo viene el cierrecito. ¿Vale? Ahí. Que lo veáis bien. Esta pulsera está ahora mismo en 65, ¿vale? ¿Vale? En 65 euros está la pulsera de los eslabones. Que los eslabones son macizos. Esto no es hueco, ¿eh? ¿Estáis viendo lanchitos? Ahí. Que no es hueco. En 65 euros puesta la pulsera. La que le guste. Que capture, por favor. ¿Vale? Estamos hablando de plata. De plata con sus sellos de garantía. Ya, hermana. Ah, el anillo este. Ah, qué bonito. Vale, hija. Mirad otro anillito. El estilo, el engarce y el estilo y todo es igual que el de piedra de luna. Pero esta piedra es una piedra de onis. ¿Vale? La piedra. Es negra totalmente. No es una zavache ni nada. Es onis. ¿Vale? La pedrita es de onis. Y tiene el mismo precio que el anillo anterior. Mirad. Mirad qué pendientito tan mono. Es un pendiente de marquesita. Es una bolita de tuerca. ¿Lo veis? De tuerquita. A ver, hija, que tenía partido el óvulo. ¡Ay, ay, señor! Espérate, no te muevas, no te rías. Mira qué bonita de marquesita toda, ¿vale? Venga. Otra ninjito. Otro pendiente. Mirad este pendiente como es. Este es que pesa, ¿eh? Este pesa mucho. Mirad. Y es macizo, ¿eh? Mirad cómo es esto. Gordo, gordo, macizo. Este es hindú, ¿vale? Espérate. El pendientito es que hindú, ¿vale? Cuesca, 25. ¿Vale? 25. El pendientito de tuerca. El hindú, 25. Y date la portada que diga el precio del otro pendientito, chocho. Ah, qué corazón mío. Qué bien lo estás haciendo, hermana. I love you, you. Mirad. Y la bolita, 20 euros. Vuelvo a repetir. Es marquesita toda, ¿vale? De marquesita. Ay, que bien tiene las mechitas. Mi bella. Venga. Continuamos. Continuamos. Mirad qué pulserita más fina, 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 fina. Que en otro mundo le gustan las cosas bastas como a mí. Hombre, pues hay que conocerlo. Pero mirad. Hola del mar y guapa. Mirad cómo es. Es una pulserita de bocados, ¿vale? Es una pulserita de bocados, ¿vale? Para que les guste el tema este de caballo, es espectacular. ¿Vale? Va así con su... Lleva aquí en mitad una cadenita. ¿Vale? Lleva aquí los bocaditos. Ahí. Y aquí hace un redondel. Son estrechitas y finitas. Pero es calidad, calidad de plata, ¿vale? Que aunque sea finita, no quiere decirse que valga más barata. No. Depende de la cantidad de plata y cómo te echa. Esta tiene encima un sello de garantía puesto extra, ¿vale? Aquí. Eso no lo pongo yo. Esto viene aquí en los artículos. ¿Vale, cariño? Esta pulserita está súper bien porque le pierde un poco de dinero. Pero bueno, quedan dos piezas me parece. En 45 euros la del bocadito. ¿Vale? Para niñas, para gente que no le gusten las cosas tan gorditas. ¿Vale? Al igual le gusta llevar un par de ellas así infinitas en vez de tan vasto. ¿Vale? Qué guapísima, ¿eh? Esa me gusta mucho. Pues ya sabes, Toñi. Veo haciendo la carta a los reyes. Venga. Quítate eso y ponle eso que te he dicho ya antes. Adita. Mirad qué pulsera. Otra pulserita hindú. Mirad. Esta pesa, ¿vale? Esta es una buena pulsera hindú. La que necesite medida se le pasa medida con el metro de ancho, ¿vale? De anchura. Esto vuelvo a repetir. Vale un poco más caro, pero porque pesa la plata hindú. Pesa, ¿vale? Pesa. Esta sale en 80 euros. Esta pulsera. En 80 euros. Ahí, capturar bien. 80, cariño. Muy bien. Ay, qué bonito. Esto la puedes recoger. Ponle lo de lecto. ¿Vale? Mirad, otro pendientito. Otro pendientito espectacular. Mirad cómo es. ¿Vale? Ahí. Tipo hindú. Ahí está. Todo. Mirad qué lágrima, qué precioso. Luego tenéis las gargantillitas estas finitas de bolitas. Estas cadenitas son de 40, de 45 centímetros, ¿vale? Entre 40 y 45 centímetros. Que hacen como unas bolitas, ¿lo veis? Estas salen en 15 euros. Las gargantillitas chiquititas. 15 euros. Y luego tenéis manos de Fátima, tengo muchas. Ahora os mostraré unas cuantas. Estas manitas chiquititas de Fátima, que hay gente que lo pone en los carritos de los niños. O en puseritas en las engarzas. Esas valen 15 euros, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Estas salen en 15 euros. 15 euros la gargantillita, ¿vale? Y 15 euros la manita de Fátima, estas chiquititas. Ay, que la veáis bien. ¿Vale? Mirad, tenéis aquí. Tenéis aquí este modelo. Mirad. ¿Vale? Mirad. Otro modelito de mano de Fátima. Esto viene todo labradito. Mirad cómo es. ¿Vale? Mirad. Ahí estáis viendo el seto ahí arriba. 9,25, ¿vale? Mirad. Esta sale en 30 euros. ¿Quién llama ahora? 30 euros. ¿Vale? Ahí. Tenéis. También, mirad qué anillo. Este anillo es de Marquesita. Este os queda muy bonito con el pendientito que os he enseñado. Mirad. Es todo de Marquesita. Esto me decís el tamañito que hay muchos tamaños de este anillo, ¿vale? En plata. El anillo de las Marquesitas, ¿vale? Está ahora mismo en 35 euros. Trapa, carmana. En 35 euros. Tenéis el anillito de la Marquesita. Ahí. Carmen Motus. Hola, guapa. Me encanta. Precioso. Venga, vamos espabilándonos que os habéis liado ahí. ¿El que está ahí? ¿Usted está ahí engarzado o no? ¿Por qué lo habéis quitado? Amiga. Bueno, ahora lo intento yo poner. No os preocupéis. Ha habido un pequeño error. Ahora lo intento yo poner. Con cuidado. Trae. Trae que yo lo ponga en un momento. Mirad. Aquí os enseño. Mirad. Os enseño. La madre que va a parió. Mirad. Más anillitos que hay aquí. Como no nos va a dar tiempo. Ahí os voy poniendo los anillitos que hay todavía. Pero hay corazón que yo lo pongo ahora. Me voy enfocando un poquito con cuidado. Los pendientes de ahí arriba. Que vayan luego. Acércate un poquito sin mover mucho. Despacito. ¿Eh? ¿Vale, has tu puesta? ¿No tienes puesta, cariño? Espera. Ahí, ve. Si no, tienes que mover el cristal. Anda, que si no, no se ve. Pégate más. Saca lo de las cruceras. Muevele cristal. Álala, mío. Muevele cristalito. ¿Qué era para...? Madre mía. La que están liando las dos. Ay, 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 ay. ¿Dónde la he metido? Ay, Dios mío. Ya. Ya. Madre mía. ¿Qué quieres? Bueno, pues ya está. Vamos a ver. La tengo aquí en una caja que estaba aquí. ¿Qué te quito? Acércate más que lo veas. Mujer, espérate un momento que estoy buscando. Madre mía. Es que me está volviendo loca, eh. Están nerviositas. Estas no valen para los directos. Están descompuestas, coquis. Ay, 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 ay. Venga, muévete ahí. Un pequeño contratiempo. A ver, que yo te la ponga. Este es mi exitazo. Qué bien lo pasamos. Qué bien lo pasamos. Bueno, estamos happy, happy, tordí aquí. Que si no lo pasamos bien, dice. Lo que se están descojonando vivas aquí, estas dos. A ver, hija, que yo te ponga esto, venga. Que las chiquillas no se escapan. Espérate. Ay, que te voy a partir el cuello. Que no, que no, que te vas a poner tú. Si esto lo tengo que poner yo. Espérate. ¿Qué más dicen mis coquis ahí? Joder, que no soy capaz de ensartarla. Buenos cojones. Ay, por Dios, que me he techo aquí. Y ahora esto. Es que esto es demasiado. Ay, que te fíjate. Qué tal, calma. Que te chiquen. Me estoy arrancando los pelos y todo. Ay, quieta. Ay, quieta, que ya va la coqui. Venga. Ya está partida de mujer. No pienses más nada. Dale así, que está bonita. Ay, venga. Mira, mira, mira. Es que no era capaz de ensartar esto, mira. Está tiquetita, está tiquetita. Mirad qué moneda. Mirad qué moneda. Mirad cómo es esto. Espectacular. Que me veis las mías. Me preguntáis. Mirad qué moneda. Todo esto es macizo. Esta moneda pesa lo suyo, eh. Mirad. Esta moneda son dólares. ¿Vale? Ahí la veis. Mirad cómo es. Van engarzadas todas, ¿vale? Sin perforar. Porque si perforamos perdemos valor a la moneda. Por tanto va ahí, engarzadita. Yo se la he puesto a mi hermana aquí con una cadenita de plata con su mosquetón tipo frotador. Vuelvo a repetir. Esta moneda queda ideal y pesa. La moneda esta cuesta 85. 85. Quien se lleve la moneda va a saber por qué ha pagado 85. Pesa lo suyo. Son macizas. Pesa. ¿Vale? Y luego esto va todo engarzado en plata, ¿vale? Yo tengo las monedas sueltas. Luego el engarce va a otro. Por eso vale un poco más, ¿vale? Porque va engarzada. La que quiera esto para llavero también se puede hacer llavero. Pero es una linda pena, ¿vale? Porque son monedas preciosas. 85 vale la moneda. Y las gargantillitas de... Perdón. De perla. ¿Vale? Si va con el flotador valen más caras. Estamos hablando de... Sobre unos 60-65. Son perlas frías, ¿vale? Son perlas buenas. Están frías. Ahí está. Eso es. La moneda espectacular que dice... Esas monedas son muy bonitas. Susana Bayón. No, es que no se encuentran. Mira qué monedas. No hay muchas, ¿vale? Pero las poquitas que haya, quien quiera eso. 85. Van engarzadas. Luego se lleva y se engarza esto. ¿Vale? Y sale con el engarza y todo en 60... Hoy en 85. Perdona. 85. En 85. Venga. ¿Qué más te has puesto ahora ya? Nada. Venga. Pues continúa. Quítate eso y continúa. Rapidito. Ponte los pinetitos esos de perlita. Venga, corre, a correr, a correr. Esta preciosa. Mirad qué bonita es. ¿Dónde estáis? Mirad cómo es. Es una cañita labrada. Mirad. Mirad cómo es la caña. Estáis viendo la cañita labrada. ¿Vale? Ahí. Luego tenéis la chapita. Uy, que se me ha caído aquí. Qué lindo, dice Mikami. Mirad. Tenéis la chapita de I love Mikas. Que ama a los gatos como yo. Yo me quiero a mis gatitos. Mirad cómo brilla. Mirad la huellita aquí de los gatitos. ¿Vale? Estas chapitas. Mirad. Se me queda el sudor de el mano. La calor de las manos. La calor de las manos. Mirad. Estas chapitas salen en 15 euros. 15 euros. La chapita del K. De los gatitos. En 15 euros. Luego ya os vuelvo a repetir. Tenéis cadenitas. ¿Vale? De 45. Mirad la ninfa. Qué bonita. En la luna. Lo de K. Mirad. Los budas también dan suerte. Las hadas. Yo siempre trabajo ninfas. ¿Vale? Porque la tienda se llama hadas. Que parece el Yamakoki. Pero es hadas. ¿Vale? Mirad. La pusillita de las mariposas también. Qué bonita. Mirad. Ahí tenéis otra hadita. Una más grande y otra más chica. Ahí está. Más cositas. Mirad las perlas. Tengo muchos pendientitos de perlas. Mirad el Gucci también. Qué mono. Pendientitos pegaditos de tuerca. Luego tenéis perlas de tres tamaños. La tenéis con cierre omega y con tuerquita. ¿Vale? Luego tenéis los aritos estos. Los aritos de cruces. ¿Vale? Este sale en 10 euros. El chiquitín. Que podéis quitar la cruz. ¿Vale? Y os queda el arito. Y luego tenéis este otro que es un poquito más grande. ¿Vale? Este arito es un poquito más grande. Igual. Podéis quitarle la cruz si queréis. En breve vendrán más aros. ¿Vale? Que hemos comprado más aros. Pero eso vendrán en breve. Mirad qué bonita. Mirad, mirad. ¿Eh? La Siva. Esto es Siva. La que entiende que va de viaje para arriba y para abajo. Esto pesa, ¿eh? La Siva. La Siva es una diosa que te lo da todo o te lo quita. Mirad la mano de Fátima. Qué bonita esta. Esta mano de Fátima va toda metida en turquesa. Y es maciza. Mirad cómo es de gorda. Mirad. Mirad el grueso que tiene la mano de Fátima. ¿Vale? Luego tenéis este medatón de niños. Mirad. Para que tenga tres niñas y dos niños. Madre mía, mirad. Pues tengo tres nietas y dos nietos. Mirad qué chapa más ideal. Grande, ¿vale? La chapita es grande. Luego tenéis los niñitos. A ver, es que me ha quedado el cristal aquí pegado. ¿Dónde está? A ver si puedo meter la tableta. Mirad, tenéis el niño. Y la niña. ¿Vale? Para colgante. Niña y niña. Esas salen en 25, ¿vale? Niña y niña. Luego hay llamadores también de ángeles. Mirad el llamado de ángeles. Qué bonito. Venga. A ver, mis coquis. Están aquí. A ver, hermana. ¡Ay, qué bonito! Mirad qué espectáculo. Todo lo que estáis viendo negro que brilla son piedritas chiquititas engarzadas en hilo de onis. ¿Vale? Esto todo es onis. Y luego toda esta parte que es grande, que pesa. ¿Vale? Esto pesa. ¿Vale? Mirad qué cosa más bonita. Esto es hindú. Es adaptable, ¿vale? La parte de atrás es adaptable. Mirad, su sello de garantía. ¿Vale? Esto pesa. Pero es un joyerío. No pesa mucho. Bueno. Pero es un joyerío. Mirad cómo es. Esta sí pesa. Esa sí pesa, claro. Esta es preciosa. Mirad, mirad, mirad. Es que me encanta la gargantilla. Esta es ideal. ¿Vale? Esa gargantilla cuesta 135. ¿Vale? 135 cuesta la gargantilla. Pero bueno, la que entiende de plata y de peso y de piedra sabrá que está tirado. ¿Vale? Toda. Va toda en hilito. Y todas las cuerdas que lleva, ¿vale? Son onis. Todas. Todas estas piedras son de onis. ¿Vale? Ahí. Y ahora tenéis la puserita. Que esta puserita se ha vuelto a reponer. Toda. La que me veis a mí en los directos puesta. Lanchita. ¿Vale? Mirad. Lanchita. Que es la que tengo yo también puesta. El cierre es espectacular. Esto no se pierde, ¿eh? No se pierde. Mirad cómo es. ¿Vale? La pusera esta vale 130. Su precio es el mismo. ¿Vale? Que se han vendido varias. 130. Eso pesa, ¿vale? Pesa. Ahí está. Y luego tenéis el anillito. Este. Que hace un dibujito. Es como. Esto es como si fueran. Como un tipo de. ¿Cómo se dice? Como una nácar, ¿vale? Esta etiqueta. No te muevas, ¿eh? Se ve borroso. No se aprecia. Como una nácar. ¿Vale? Ahí está el anillito. Todo. Rellenito de plata, ¿vale? Y esto es. Hace como una pintura. ¿Vale? Y hace negro y blanco. Que luego tenéis para hacer conjuntito con los pendientitos. A ver. Mirad el pendiente a juego, ¿vale? También cierre de hippie. Y es como una nácar, ¿vale? Tipo una nácar. Pintada. En negro y blanco. Mirad qué bonito queda. Y ella, como se ha puesto ahora también, su lencera blanca y su chaqueta negra, te queda idea de la hermana. A ver. Esto que me ha bajado un capón. Ay, que me ha bajado un capón. Tres para acá. Que me veo. Madre, que me va a meter un capón. Anillo para la defensa. Anillo defensa total. Mirad qué bonito. Pero hija, para irme bajado un capón. Madre. Ay, mira, mira el anillo. Precioso. Todo macizo, ¿vale? Que ya te digo. Antidefensa total y absoluto. Pero es espectacular. Es un anillo espectacular. Y luego tenemos otro. Que es el capirucho de una monja. Mirad qué bonito. Para el capirucho de un papa. Pero es precioso. Todo macizo. Esto es de plata hindú todo. ¿Vale? Ahí. Ay, hija mía que te ha dado por los anillitos. Que no vas a abrir la cabeza. Ay, este es muy bonito. Mirad qué anillo más espectacular. Ah, los precios de esos anillos. Esos anillos cuestan 40. Para que lo ponga aquí otra vez. No te lo quites. Trae para acá que lo ponga aquí encima. Para que te lo capturen. No, te déjalo aquí ya. Ya no te lo pongas. Ay, qué bordeo estábamos teniendo. No sabéis lo que estamos bordeando aquí las tres. Mirad el anillo como es. ¿Vale? Este sale en 40 euros. Igual que el otro. ¿Dónde está el otro? Fija. Aquí. Mira. ¿Vale? Es que esto pesa. Mira cómo viene esto. Macizo, macizo, ¿eh? Esto es una cosa que te lo miran y dicen, uy, 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 qué anillo lleva. O sea que si quieres llamar la atención, llévate el anillo. Ideal. Ideal. ¿Qué dice esta? ¿Qué dice Maribel? El anillo es peligroso. No te lo digo yo. Que al final vamos a meter un tapón aquí con los anillos. Mirad otro brazalete precioso. Mirad qué brazalete. Mirad qué cosa más bonita. Estos son brazaletes, ¿vale? A ver. Hermana, que lo vean. Ahí. Estos son brazaletes. Estos cuestan, ¿vale? Entre 75 y 120 cada brazalete. Este cuesta 75. ¿Vale? Ahí. Plata, plata, todo, ¿vale? Todo. A ver, quítatelo para que lo vean hechas por dentro que ahí a lo mejor pueden pensar una, pero eso está, no. Mirad cómo viene. Ahí. Su sello y todo. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? Mirad cómo viene. Pesa, ¿vale? Esto pesa en manos. Pesa. Esto no engaña nadie. Esto pesa en manos. ¿Vale? Ahí. ¿Qué más? Ah, qué bonito. Mirad qué bonito. Precioso. La pulsera ideal. Toda de marquesita. Uy, de marquesita, perdonad. De turquesa. Piedras turquesas. Y ahora la lleva, la piedra de luna, ponte, quítate. Lleva una luna invertida, ¿vale? La lunita invertida, que esto es de cristal. Esto no es piedra. ¿Vale? Cuando no, eso no me gusta engañar a la gente. Esto no es piedra. Esto es cristal. Si esto se cae, se parte, ¿vale? Es una luna invertida. Está montada en acero. ¿Vale? Esto es acero. Y esta gargantillita que estáis viendo, ¿vale? Es una gargantillita como cola de ratón con una bolita es de acero, ¿vale? La cruz, la... ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde está? No veo el precio, hija. Espera tu momento. Hermana, espera. Es que no lo veo ya 15. 15, 15. Es que solo, yo no veo el número aquí ahora. No te muevas tanto. Nada. Se ha caído por aquí dentro, ¿vale? No, 15, 15. ¿Dónde está el 15? Pues, por, ya lo habéis perdido. La habéis tirado para abajo. Vale, eso vale 15. Lo digo yo aquí en alto porque no encontramos ahora el numerito del 15. Mirad. Nos hace el juego con la pulserita. Mirad el canillo. ¿Vale? Mirad el canillo abajo en esto. Mirad cómo viene el anillo. ¿Estáis viendo el anillito? Espectacular. Este anillo está ahora mismo en 35 euros. El anillo de la marquesita. De la turquesa, que diga. De la turquesa, perdón. De la turquesa. Con la sin que se vea tan bien. Ahí. Ahí, corazón mío. Gracias, madre. Te has puesto. Mirad. Otro anillito de estos alargados, ¿vale? Mirad todo labrado. La parte de atrás viene finita, no es gorda. A ver, hija, que te has quedado con el dedo reído. No sé si es la verdad. ¿Qué te pasa en el dedito? Ay, qué cachondeo. Mirad. ¿Vale? Que no es gordo, gordo. Es decir, no voy a poder mover. Sí, tranquilamente. Puedes mover. Hija, hada, ¿qué te pasa? Le estoy recorrando con besos. Ay, la madre que las paredes. Ay, qué harta era de reír. Yo no sé cómo está saliendo esto. Pero, escucha, qué manera de reír con ellas dos, ¿eh? Ay, madre mía, que le pasan la manita a mi hermanita. Bueno, continuamos. Ya no sé cómo hacer. Si continúa... Es que hay mucha plata, claro, hay mucha plata. Es muy difícil. Bueno, ya está. Yo lo voy enseñando así un poquito y ya está, hermana. Ay, qué jartón de reír. Ponte ese arot tan espectacular en esa cara. Venga. A ver quién está por aquí. Mi Carmen Espino, precioso. Mi Lola Macías. Mi Lola... Mi Rosamari Colón. Hola, guapa. Venga esos corazones de la coqui. Hoy, como no me veis... Bueno, pues vamos a terminar ya con el garito este. Mirad que... Ah, espérate, hija, que me estoy viendo yo. Mirad. Mirad qué bonito el aro que lleva. A ver, vente para acá, hija, que te has ido a Japón. Bendito su Dios. Ay, qué aro más espectacular. Mirad el aro. Vale, tiene un cierre estupendo. Que hace sin clic. ¿Vale? Es el que hace clic. Mirad qué aro. Anchito. ¿Vale? Anchito. ¿Qué quieres ahora? Que me pique para allá. No, no tiene que ir. Que no, está bordeando. Otra para que aquí ponga el precio, hija. A ver. Ay, este ya no había salido el anillo antes. Ya ha salido. Lo he puesto yo ya. Es eso. Vale, este arete que estáis viendo, ¿vale? Mirad cómo va. El aro este. Ahí. ¿Qué pasa? Muy bonito. No sé. El arete este vale 30 euros, ¿vale? 30 euros vale el aro. Quien queda a medida de la circunferencia se le pasa. Y el grosor, ¿vale? 30 euros vale el aro. De plata. Ole, ole, sacoqui. Está muy bien con quien estés. Precioso aro. Otro pendientito de estos hindú larguito. Mirad. Es parecido al otro, pero este hace aquí las cuatro, las cuatro lacrimitas pegadas. Que se vea la diferencia. Luego tenéis este otro. Mirad qué pendiente más espectacular. ¿Vale? Estos pendientes pesan, ¿vale? Esos pendientes estamos hablando de que salen sobre estos, sobre 50 euros. Son pendientes largos. Largos y macizos. Tanto este como este. A ver. Sale en 50 euros. ¿Vale? Salen estos pendientes. Por el peso, ¿vale? Por el peso que tiene. Ya está, corazón mío. Mirad. Otro anillito de marquesina. ¿Vale? Este hace redondito. Ahí. Hace redondito y luego tiene un... Lo del anillito es finito, no es gordo. ¿Vale? Hace como relieve. El anillo hace como relieve. Queda levantadito. ¿Vale? Bueno, mis coquis. Yo creo que tengo mucha plata, pero no puedo enseñarla toda. ¿Dónde está mi...? Sácame el de allí dentro, madre. Que me voy a enseñar un par de ropitas aquí a mis coquis y nos vamos. El palito ese que está allí enfrente, madre. En la esquinita, cariño. Bueno, mis coquis. Yo creo que es que para no entreteneros más. Porque es que esto... Esto cuesta mucho hacerlo así, ¿eh? Pero muchísimo. Todo ideal. María Hernández. Hola, guapa. Nieve. Un directo divino. Os voy a enseñar un par de piecitas de ropa. Para que me ha entrado. ¿Vale? Y para que veáis. Ay, cariño mío. Otra tesoro. Gracias, bombón. Ay, pero es que se me ha caído. Bueno, lo voy a poner así hoy, pero no me fío, ¿eh? Uy, 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 uy. Oh, my car. Oh, my car. Oh, my car. Vale. Me voy a poner aquí para que ellas puedan ir recogiendo ahí las cocinas. Que no quieren salir. Ellas son tímidas y hacen bien. Aquí la única... Aquí la única que les gustan las cámaras es a la coqui. Ay, vamos a quedarnos aquí quietas que no me fío de este cachón de hoy. Bueno, mis coquis. Que muchas gracias de verdad por estar ahí las que habéis estado. Que compartáis el vídeo, ¿vale? Bueno, mirad. El modelito que me ha entrado. Me subo, hija. Me he tenido que abrir un poco el panty este porque llevo la faja puesta. Ay, mi José está ahí. I love you. A ver, dame el pinganillo. Llama a José. A ver qué dice mi José. Que me anime los oídos porque hoy no he visto aquí nada. En carne a escobar, hola, guapa. Ha salido muy bien, dice Raquel Trigo. Gracias, corazón. Ahí está enganchada. Abajo, madre. Está recolgando. Bueno, he tenido ayudantas y todo. Lo hemos querido hacer con la mejor... Ay, que se me cae. Ay, sí se me cae. Esto me mata, José. Me quita la vida. Mira, niña, que se me ha caído esto por allí atrás. Oye, esperaros un momento, si no tenéis prisa, porque yo me pongo nerviosa. Espérate, agarra aquí, agarra aquí, agarra aquí así en abajo, madre. Ay, sí se cae esto. Tu tío me... Vamos. No te cuesta. Ay, que me caigo. Ay, que me caigo. Que me caigo. A ver lo que dice mi José. Espera, te lo voy a poner esto. Agarra ahí un momento, hija, agarra ahí un momento, agarra ahí un momento. ¿Quién está por ahí? Va, hay un directo que está haciendo hoy la coqui. Qué guapa está. Sí, estaba antes. Porque ahora me he escalabrado. Ay, por Dios que se me ha ido esto. Ay, 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 esto es demasiado. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Bueno, pero la coqui es así, es lo que hay. Ahora. La coqui es así. Venga, voy a llamar a mi I love you. Ah, no, lo he conectado. No, va a ser que no. Ah, he conectado esto, listo. Bluetooth desconectado. ¿Por qué lo has desconectado? Estamos echando por aquí. ¿Qué coño vas a desconectar? ¿Conectado ahora? José, ¿estás ahí? Ah, vale, corazón. ¿Qué tal? ¿Qué han dicho mis coquis? Ay, gracias, gracias. Que no veía más. Espérate, espérate. Gracias, hija. Espera un momento que voy a poner esto que si no os vais para abajo. Vamos a ver si se te cae esto. Ay, ay, ay. Vamos a ver si se cae esto. Mira mi... Aquí he visto. Mi Joaquín, hola, Joaquina. Besitos a la ESPE. Mira, también veo a... Mira, a Oliva. Uy, tienes las manos geladas. Ay, que le había dado al botón. A ver. ¿Me oís bien? A ver. Vale, me oyes bien. Vale, perfecto. Madre mía, qué pelos de loca. Bueno, que muchísimas gracias. ¿Vale? Bueno, mirad el modelito que llevo. Os voy a enseñar, ¿vale? Llevo un suetito que han entrado, son pequeñitos. Pero mirad el lastal que tiene. Estoy mala, estoy malita. Hoy estoy cachonda. Total, que no me pongo buena. Mirad. ¿Vale? El suetito de los volantitos. De cuello básico. Ahí. Que me habéis preguntado mucho. Bueno, pues los he repuesto. Los he repuesto, no, que compré muy poquitas piezas. Y ahora he conseguido traerme. Pero vuelvo a repetir. Son tachitas, aunque las veáis, pequeñas. Pero tienen elastán. Esto es para ponértelo debajo de cositas. No podéis ir así. Así por la vida, no. Hombre, si tienes un tipín de una 36, 38, queda divino. Vale, os voy a enseñar los colores. Que nos caemos. Vaya que si te cae, Lola. Madre, que nos cae, Lola. Y tanto que te cae. Dame uno que ahí me falta rojo. Uno de estos que me falta rojo, madre. Mirad los colores, ¿vale? Mirad los colores que me han entrado. Tenéis en azul la azafata. Son tallas únicas, ¿vale? En principio, para que te quedas sin... A tu caída tiene que ser una talla 36, 38. Para el neonato. Pero yo lo tengo puesto, ¿vale? Porque tiene mucho elastán. Pero para que no se me... Para que se vea nada más que el cuechito y los puñitos. Vaya. En rojo, en rojo. Nada en rojo. ¿Vale? Lo tenéis en azul azafata. Lo tenéis en camel. ¿Estáis viendo? En camel. Salen en 12 euros. Precio, 12 euros. Por tan solo 12 euros, el suetito... Ahí. Básico, ¿vale? En mostaza. En blanco. Blanco, blanco, ¿vale? Es color blanco, blanco. Ahí. Blanco, blanco. Marrón. Sí. Me faltaba este. En color rojo. Ahí mi color. ¿Vale? En rojo... Tenéis muchos colores, ¿eh? Han venido muchos colores. El negro... Me he hecho para atrás que se me ve como caspe. ¿Vale? ¿Vale? Mira, lo tengo, lo tengo también. En gris. Y el que yo llevo. Que es como un color... Eh... Como un salmón. ¿Vale? No es un teja. Es un salmón. Aunque lo veáis ahí, es como un salmonado. Ahí. Todos estos colores tenéis de los suetitos básicos, ¿vale? De los suetitos básicos. Bueno, en principio, vuelvo a repetir. Para una talla 36, 38 a su set. ¿Vale? Pero dan hasta una talla 42. Os da tranquilamente. Siempre que lo llevéis debajo de cualquier cosa. ¿Vale? Eso. Que no me gusta engañar. Ni que vayáis por ahí y por la vida... Nada. Hay que ir bien guapas. 12 euros, ¿vale? Los básicos. 12 euros. Ahí. Y luego, mirad el que llevo encima. Es un vestidito de hilo. Uy, un vestidito. Un suetito de hilo. ¿Estáis viendo? Caladitos. Estos valen para ahora y luego para más adelante. ¿Vale? Esperaros que os voy a enseñar los modelos de este. ¿Dónde están? Que lo he cogido. ¿Dónde está el suetito este? Que lo he sacado, Ada. Aquí. Ha venido ya la colonia y el ambientador de Maifer. Ahora os lo enseño, ¿vale? Que ha llegado hoy. Mirad el suetito que yo llevo puesto. El de París. Ahí. Que lo veáis. Vuelvo a repetir. Es hilo. ¿Vale? Es de hilo. No es lana. Esto es hilo. ¿Vale? Y va pintado. Hace manguita murciélago. Ahí. Que veáis. Le manga murciélago. Y hace la torre de París. Tanto por adelante como por atrás. Va en tonitos. ¿Veis? Vamos. Como os veis. Como blanco. Gris. Y hace tonitos así. Naranja. Marrones. Ahí. Son cortitos. Sí. Me quedan mallas de polipiel. De la que yo llevo. De las buenas. Pero hasta una. 44. 40. Y. 42. 44. Máximo. ¿Vale? Las tallas especiales se han agotado. Mirad. Mirad como me queda mi suetito. ¿Vale? Mirad. Son cortitos. Que no te tapa bien la coquina. ¿Eh? Para que lo tengáis en cuenta. Ahí. Lo único que te pones una camisa debajo. O un suetito. ¿No es? Te tiras este más. Y a lo mejor. Pues te queda así mejor. ¿Vale? Ya estáis viendo la manga murciélago. Estos dan hasta una talla 44. 40. Sí. Una 44. Hombre. Si tiene mucho de aquí es que no da. De aquí abajo no da. ¿Vale? Esto no tiene la tan. El precio de la camisa. Se quedan. ¿En cuánto? En 12. ¿En José? 15. Ah. 14.95. Salen en 14.95. Tenéis la de París. Y luego tenéis esta de las casitas. Mirad que bonita. Y que viene aquí hasta un elefante. Ay por Dios. ¡Un circo! La camisa del circo. ¡Ay qué bonita! Mirad. La gente en el barcón. Mirad. Mirad. Mirad cómo es. Este tenéis que meterle más color. Mirad. Este para los vaqueros queda divino. Mirad. Tanto por adelante como por atrás. Son los dos modelos que hay. Tenéis el de París. Y el tenéis el de las casitas. También. Ahí para que capturéis. Salen en 14.95. La que yo llevo puesta. 14.95. Vuelvo a repetir. Machas de brillo. Sí hay. Machas de brillo para ti. Sí. Como era. Mi tinoco. Porque ella es pudergadita. Toño y cordón. Hola guapa. Qué bonito. Ole. Vale. Ya ha llegado el ambientador. ¿Vale? Ya tenéis el ambientador de Fufú. O de Fafá. Como se llame. 7.50. Tenéis el de litro. Por 10.50. También tenéis el aroma de la caricia. ¿Vale? El ambientador. Este es el que huele. Que yo siempre os mando. Que es la gota de Maifer. Y esta es la caricia de Maifer. Esta huele más a floral. ¿Vale? Por si queréis cambiar. Para no oles siempre lo mismo. Y sale igual. ¿Vale? Los de Fufú. Chuf, 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 chuf. 7.50. 7.50. Y luego han venido. Ya tenéis aquí otra vez los ambientadores. Tanto para el armario como para el coche. ¿Vale? Ya se han repuesto. Están aquí otra vez. ¿Vale? El de la bombita. Ya tenéis aquí el ambientador del coche o para los armarios. Salen en 3.95. 3.95 los ambientadores. ¿Vale? De los coches o para el armario. Luego la colonia, como ya sabéis, está la colonia de litro y la de medio litro. ¿Vale? La de litro 9.99 y la de medio litro 6.30. Ya está todo. ¿Vale? Seguimos con la rifa de la cesta. Las chaquetas de brillo. ¿Vale? Lo que me queda de chaquetita de brillo. Ahora dentro de un ratito ya os digo, un minuto coqui, que nos vamos. Las chaquetas de brillo todos se refieren a esta. Claro, claro. Aquí tenéis las chaquetitas de brillo. Esta a la que os referí la tenéis en tonos turquesitas y rosas y la que tiene tonitos rojos y dorados. ¿Vale? Ahí. Vuelvo a repetir. Esta semana, por ser la última semana ya para fin de año, todas las prenditas de fiesta, de la burra, no de lo que tengo yo de brillo por toda la tienda, porque sabéis que yo la tienda la tengo siempre llena de brillo. ¿Vale? Todo lo que es de fiesta, de ahora, tenéis el 20% del descuento. ¿Vale? En las piezas que quedan. Mirad, tenéis esta igual. Y esta es la levita, ¿vale? La levita que va con el pelito también. Pero esta, en vez de ser chaquetas, es más levita. Estas son para una talla, eso, sobre una 38, 40. ¿Vale? Y esta hasta una 42, 44, tranquilamente. 42, 44. Ahí. Esta semana estamos con el 20% en fiesta. Solamente en fiesta. ¿Vale? Ahí. Bueno, mis coquis, que espero que os haya gustado, lo quería hacer con la mejor intención del mundo. Que alguna cosita que hayáis visto, ¿vale? Que vuela, que la plata que habéis visto, vuela. ¿Vale? Que seáis rápidas, que me pidáis las cositas. ¿Vale? La plata, eso sí, la plata no tiene devolución. ¿Vale? Son artículos que no tienen devolución. Yo te doy medidas, la que necesite medidas, yo les digo cómo se tiene que medir el dedo. Cómo se tiene que medir con un metro de costura. Cómo se tiene que medir el brazo. ¿Vale? Y sin ningún problema, yo se los envío. Envíos por 4 euros por toda España. La tienda se encuentra en Badajoz, capital. En la calle Francisco Guerra. Local número 12. Muchas gracias a todas y espero que os haya gustado. ¿Vale? Que os veo el lunes, no, porque volvemos a lo mismo, hay fiesta. ¿Vale? Os veo el jueves. Y el jueves viene más ropa. ¿Vale? El jueves tenemos más ropa y más complementos. ¿Vale, corazones? Que ya está hecho el pedido. El minuto ganador es el minuto 30-10. ¿Vale? El minuto 30-10. Y hoy como ha sido un especial de plata, pues la ganadora se va a llevar una gargantillita como esta. Esta es la gargantillita, la de la bolita. ¿Vale? Aquí. Mirad. Se va a llevar la gargantillita, que es de 45 de plata, ¿vale? Ahí, para que veáis más o menos cómo es. La ganadora, ahí. Se llevará la gargantilla de 40 centímetros para ella. Muchísimas gracias. Mil gracias por estar ahí. Este es el premio de la ganadora de hoy. La gargantillita de plata. La que quiera la gargantillita esta de plata, que me diga, yo le mando fotitos de modelos que tengo. Y de las medidas que salen en 15 euros. Plata, plata, ¿vale? Con su sello de garantía y todo. Todo tiene su sello de garantía. ¿Vale? Una gargantillita. Aquí. Para que la veáis bien. De bolita. Bueno, pues mucha suerte a todas. Y espero que os haya gustado. Compartir al directo, por favor. Que os veo el jueves. Con más cositas. De verdad que sí, que vais a flipar el jueves. ¿Vale, amores? Que no os veo, porque ya no os voy a ver a muchas de vosotras. Desearos una feliz entrada y salida, ¿vale? De año. Feliz 2020 a todas. No obstante, el 31 haré un pequeño directo para felicitaros la fiesta como el año pasado, ¿vale? Muchísimas gracias. Y que tengáis mucha salud todas. Pedir salud, que es lo más importante. Lo demás viene rodado. Mucha salud para todos ustedes y bendiciones. Adiós, mis coquis. Que os veo el jueves que viene. Muchos I love you, chus. Y ole, ole, los corazones de la coqui. Que os veo el año que viene. No, no. Os veo el año que viene. El jueves, el lunes. No hay directo. ¿Vale? Adiós, amores. Adiós, Luisi. Muy chulo el directo. Gracias, Olga Gámez. María José Vera. Muy bien. Feliz año a todas. Mis coquis, que os deseo lo mejor, de verdad. Feliz año nuevo para todas. Que os veo el año que viene. El jueves. Adiós. Kiss, kiss. Adiós, amores. I love you, chus. Sandra Barre. Ay, si está mi prima Sandra. Prima, te quiero. Y ole, ole, los corazones de la coqui. Venga, esos corazones. Hasta el año que viene. Adiós. Hola, Sarita. Ay, mi Sara Parra. Adiós, corazones míos. Os quiero. Bye, bye. Compartid, por favor. Ay, antes de irme. Da las gracias a... Ay, ay, ay. Si es que os como. Hay algunas que es que tenéis unos detallazos tremendos. Tenéis unos detallazos tremendos. Mirad lo que he recibido hoy. Hacía años que no he recibido una carta así. ¿Vale? Es de Suiza. De Suiza, de mi Vivi. Vivi, que muchísimas gracias, corazón, por felicitarme. Ay, mi prima Sandra sabrá. ¿Qué pone, Sandra? ¿Ein Gusten? Esto está puesto en alemán, ¿no? A ver si mi prima... Mira, se acaba de conectar la prima Sandra. ¿Qué pone en alemán? Me felicita la fiesta en alemán con una fotito de sus niñas. Muchas gracias, Vivi. Me ha hecho mucha ilusión. ¿Vale? Ay, mi coqui desde Suiza. Te como los párpados. Chos, cho. Y me manda aquí una fotito de sus niñas y felicitándome la fiesta. Gracias, Vivi. Bueno, lo dicho. Mil gracias a todas y feliz año nuevo. Que os saludo el 31, ¿vale? El 31 hago un saludito rápido, ¿vale? Para todas ustedes. Que os quiero. Desde la casa del presidente, dice José. Sí, tú el Donald Trump. Y yo la Melanie. Y yo, pues ya sabes, porte la peluca colorada. Adiós. Bye, bye. Y ole, ole, los corazones de la coqui. Adiós. Bye, bye.